Buenas noches una vez más hermanos Es gozo cantar los himnos en nuestro seminario, celebremos su gloria Vamos a entrar en nuestra reflexión hoy en esta hora de la noche Con el número 21 Estamos en lección número 21 Y se titula Pastores ciegos son guías de ciegos ¿Cómo se llama hermano? Pastores ciegos son guías de ciegos Amén, oramos Padre eterno, soberano He aquí en esta hora, llegó la hora de escuchar, estudiar tu palabra con tus hijos Y aquí se han reunido grandes y pequeños para escuchar el mensaje de hoy Y también entregar el fruto de sus labios Así con este tema, Pastores ciegos, guías de ciegos Así que te pedimos nuestro permiso en el nombre de tu hijo Jesucristo Amén Amén hermanos, favor de abrir su Biblia conmigo en Mateo capítulo 15 Mateo capítulo 15 En el versículo 13 al 16 Cuando lo encuentren, favor de ponerse de pie Y vamos a leer esta porción de la palabra de Dios en Mateo 15, 13 al 16 Audifonalmente hermanos Audifonalmente Dice Mateo capítulo 15 versículo 13 Pero respondiendo él Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada Respondiendo Pedro le dijo Explícanos esta parábola Todos Jesús dijo También vosotros sois aún sin entendimiento Amén Pueden tomarse así Hoy en día hermanos Yo creo que ya todos estamos Estas lecciones O podemos Estos problemas Ya estamos en el 21 Entonces quiere decir que ya llevamos 21 semanas Y falta mucho porque son 95 Escuchen esto hermano Pastores ciegos son guías de Hoy en día hermanos míos Es Repugnante Podemos decir Da repugnancia Ver hombres subir en una tarima Y enseñar según ellos La palabra de Dios Pero lo que enseñan es doctrinas De demonios Pensamientos de hombres Que están en contra De la santa palabra de Dios En los últimos tiempos de Jesús En los tiempos de Jesús Existieron tales hombres Lo que estoy describiendo Existieron tales hombres Como existen en nuestro tiempo Jesús los llamó Tumbas blanqueadas Hipócritas Guías de ciego ¿Qué más? Muchas cosas más Dijo Jesús de ellos Les gusta tener las primeras posiciones En las mesas Les gusta recibir alabanza De los hombres Jesús dijo algo Que debemos ponerle Mucha atención En el versículo 14 De lo que leímos Escucha lo que dice Jesús En el versículo 14 Dejarlos Son ciegos Guías de ciegos Y si el ciego Guiaría al ciego Ambos caerán en el En el hoyo Dejarlos Son ciegos Guías de ciegos En Canjoval Está muy claro Escuchen En Canjoval Cuando yo estuve estudiando Este En Canjoval Está más claro En español Es bien corto Pero en Canjoval Escuchen Dice La palabra Escuchen esto En Canjoval Hermano Es muy muy interesante No lo dice así En español Escuchen La palabra Es muy claro Son ciegos Guías de ciegos La palabra Es pretender Que si están guiando Están pretendiendo Ser guías Están poniendo Los zapatos De ser guías Espirituales Pero en realidad No lo son ¿Saben por qué? Porque aman Los primeros asientos Porque aman La alabanza De los hombres Y pretenden Ser Siervos De Dios El trabajo Que hacen Estos ciegos Guiando ciegos Es malinterpretar La palabra De Dios Ajustándolo A su propia Manera de vivir Todo aquel Que juega Un papel De predicador Están Obligado A estudiar La palabra De Dios A la profundidad No basando En ciertos Dogmas Humanas Como hicieron Los escribas Y los fariseos Los escribas Y los fariseos Hermanos Ellos Basaban Todo en Doctrinas Doctrinas De hombre En las tradiciones Por eso Se acercaron A Jesús Arribita Arribita En el Versículo 1 Del capítulo 15 Dice Entonces Se acercaron A Jesús Ciertos 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 Escribas Y fariseos De Jerusalén Diciendo ¿Por qué Tus discípulos Quebrantan La tradición De los ancianos? Ellos no dicen ¿Por qué Tus discípulos Quebrantan Los mandamientos? ¿Qué es lo que Quebrantaron? Tradición Ellos se enfocan Más en la tradición Que en la palabra De Dios Y eso es lo que Pasa hoy en día ¿No? Y los Que pretenden Chichau Ayin Y obra Coman Dios Van Con la tradición No van Como dice La palabra De Dios Ser predicador No se trata De jugar Ser pastor Ser predicador Se trata De obediencia Humildad Entrega Total Cuerpo Alma Y espíritu Y al estudio Y enseñanza Ser predicador No se trata De abrir La Biblia Y comentar Y opinar Lo que dice Un texto Se trata De aplicar Interpretación Literal Usando Gramática Literacidad Historicidad De cada palabra No se trata De decir Ah sí Creo que así Dicen No se trata Así Es una gran Responsibilidad Que tenemos Nosotros Los siervos De Dios Pero eso No quiere decir Que usted Como rebaño Del Dios Altísimo No tiene Responsabilidad También Usted Tiene Responsabilidad También No solamente Los siervos De Dios Jesús Atacó A dos personas Al decir Son ciegos Guías De quien Ah Él está atacando A dos personas Acá No solamente El que está guiando Sino también El menso Que sigue Al ciego Así Así que también Los que están Siguiendo Estos hombres También son ciegos Hay veces El pastor Se sube allí Amén Aleluya Gloria Gloria a Dios Y no Todavía Todavía Ni ha comenzado A predicar Y ya está Gritando Aleluya Gloria A Dios Y los que están Dicen Amén Aleluya De que Amén De que Aleluya Si no ha Dicho Nada Muchos Cristianos Hoy en día Están Cegados Por su Costumbre Su tradición Su egoísmo Y están Siguiendo A hombres Que están A favor De lo que Creen Y no Lo que Dice La palabra De Dios Hay muchos Cristianos Hoy en día Oran Y piden Conocimiento A Dios Pensando Que ese Conocimiento Que pide Milagrosamente Ya van A conocer Toda la Biblia Eso es Lo que está Pasando Hoy en día Hermanos Ay Señor Quiero Conocer Más De ti Quiero Conocer Más Tu Palabra Y no Pasa Un minuto Ni lee La palabra De Dios Y está Diciendo Que quiere Conocer A Dios Quieres Conocer A Dios Léela Aquí Está Todo No Porque Estás Pidiendo Ay Señor Quiero Conocerte Y Ni Pasas Tiempo Como Vas A Conocer A Él Ni Modo Que Milagrosamente Vas Vas A Conocer Toda La Biblia Dejamos Dejamos De ser Necios Pide Conocimiento En oración Y estudie La palabra De Dios Y el Espíritu Santo Te guiará Toda la verdad De que sirve Estar pidiendo Señor Dame Conocimiento Dame Sabiduría Dame Inteligencia Y no Estás Estudiando La palabra De Dios Si quieres Dejar De ser Ciego No Solamente Escuchas Lo que Te enseñan Estudielo Pidiendo A Dios En oración Que te dé Conocimiento En su Palabra Porque Lo que Él Porque Lo que Nosotros Les estamos Enseñando En estos Tiempos Es su Alimento Espiritual Y estos Alimentos Debe Hacerlos Crecer Y no Es para Mantenerlos Ciegos Es para Que abren Sus ojos La palabra De Dios Dice en Efesios 6 17 Tomad La espada Del Espíritu Que es La palabra De Dios No las Opiniones De los Ciegos Que abren La Biblia Y comienzan A opinar Sobre Un Versículo O si No hermanos La palabra De Dios En Hebreos 4 12 Dice Porque La palabra De Dios Es vive Y eficaz Y más Cortante Que toda Espada De dos Filos Y penetra Hasta partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne De los pensamientos Y las intenciones Del corazón La palabra De Dios Hace esto No las Palabre No las Palabrerías De los Que pretenden Ser guías No son las Palabras De aquellos Que pretenden Recibir Nuevas Revelaciones No hermanos Si usted Está escuchando Bien La palabra De Dios Dice Que la palabra Es más Cortante Que toda Espada De dos Filos No es Como espada De dos Filos Sino es Más Cortante Que toda Espada De doble Filo ¿Cómo es La palabra De Dios? Más Cortante Que una Espada De doble Filo Pero hay Muchos Que enseñan Hoy Dicen Es que La palabra De Dios Es como Espada De doble Filo ¿Dónde Dice Eso? Eso no es Lo que dice La palabra De Dios La palabra De Dios Dice Que es Más O sea Sobrepasa Que una Espada De dos Filos No es Una espada De dos Filos Es más Cortante Que esa Espada Cuando estás Escuchándola Medítela Estúdiela Ámala Porque ella Es la que te va A ayudar A crecer Y madurar No opiniones No son las opiniones Comentarios Sueños Visiones De aquellos Hombres ciegos Es la palabra De Dios Que te hace crecer En tu vida Cristiana Es ella Palabra de Dios Oración Gracias Señor Por tu palabra En esta Hora Gracias porque Has puesto Tu palabra En este lugar Para ser Predicada Enseñada A la luz De la verdad Para que tus hijos Crezcan En conocimiento Como dice Paulo Para que ya no sean Niños fluctuantes Llevados por Doquier Por doctrinas De estrategias Doctrinas De demonios Sino que sean Hombres y mujeres Maduros En tu palabra Así que gracias Por esta reflexión En el nombre De tu Jesucristo Amén De tu Jesucristo